Yo considero que es importante porque al final de cuentas el patrimonio cultural es muy importante, entonces al final se hace conectar con los niños más chicos. Nosotros nos tocó disertar con niños chiquititos, entonces nos hizo fomentar los conceptos con los niños chicos y para que ellos aprendan también. La profe Mijeray y el profe Jaime igual nos ayudaron harto para guiar todo el proceso del trabajo, porque igual estuvo complicado, pero para nosotros nos quedó bien, estoy conforme. Me ha parecido bien esta feria porque así podemos aprender más sobre nuestra cultura acá en Chile, podemos aprender lo que ha pasado en los años que no hemos estado acá, aprendemos más de cultura. La feria me ha parecido interesante, sobre todo los datos, y es muy interesante porque puedes aprender más cosas de lo que ya se ve y ojalá que se vuelva a repetir porque es divertido. Lo hemos preparado desde antes, estudiando igual el cementerio ruso y la revolución rusa en segundo medio, prácticamente. Bueno y sí, es muy importante saber eso porque reconocer que es un patrimonio cultural y de invitar a los más pequeños y a los más grandes a ver el cementerio, estudiarlo. Es muy bonito el patrimonio cultural acá en Chile. Me encuentro que es muy importante que nuestro colegio realice esta distancia porque los jóvenes deben saber qué patrimonio hay en Chile y la importancia de cada una de las leyendas que hay detrás de ésta y por eso pienso que es una distancia muy importante dentro del colegio. Yo creo que la importancia que tiene esto es el saber, el querer aprender sobre la historia porque uno normalmente se cuestiona o no se lo cuestiona, mejor dicho, esta misma actividad de por qué estamos celebrando esto, cuál es el peso de la historia. Por ejemplo, en nuestro caso el cementerio vienen estos inmigrantes escapando de las catástrofes que habían pasado en la Segunda Guerra Mundial esperando que me vengan acá a Chile. Entonces esa es una historia, quizás a mí no me afecte, pero a estas personas tienen un peso importante y esto se tiene que respetar y se tiene que aprender de ellos porque la historia es todo lo que nos conlleva. Nosotros mismos estamos creando historias. Esta institución probablemente algún día tenga un estudiante que por ejemplo podría llegar a ser presidente. Esa historia tiene un peso y el saber este mismo peso y este mismo significado yo creo que es lo que le da valor a este día.